Hola que tal, muy buenos días amigas, que gusto poder compartir con ustedes un lunes más un segmento de pinceladas. El día de hoy como dijo doña Mauren, vamos a hacer trazos en doble carga para hacer una imitación de canasta o cesto. Bien, vamos a iniciar con un pincel número 12 con color crema y color chocolate. Recuerden como siempre humectación del pincel, eso es muy muy básico. Voy a poner en una parte de mi pincel chocolate con leche y en la otra voy a poner un poquito de crema y voy a hacer la descarga. Una porción más y vuelvo a descargar. Yo acá en mi hoja de trabajo he realizado una especie de guía para que me sirva para hacer los trazos que me queden como más parejitos, ¿verdad? Ustedes si gustan pueden hacerlo cuadrado, pueden hacerlo rectangular, pueden hacerlo en pirámide o como ustedes gusten. Yo en este caso lo hice ensanchando aquí los costados. Entonces voy a poner el pincel en esta posición. Lo ubico por aquí, presiono, bajo y suelto. El trazo que le sigue es al contrario. Vamos a trabajar horizontal y vertical. Un trazo más. Oscuro para la izquierda, claro para la derecha. Vuelvo a cargar. Aquí se ve un poquito traslúcido el trazo por la base en que estoy trabajando, pero cuando ustedes lo aplican ya a una pieza de madera o de vidrio o un cartón más grueso, pues lógicamente el trazo va a ser un poquito más oscuro. Aquí nos vamos a ir horizontal. Vamos a hacer, si la de arriba nos quedó para arriba, la de abajo lógicamente nos va a quedar al contrario. Entonces voy a dejar luz para arriba, la pongo a costadita. Esta viene en vertical, esta viene en horizontal, esta viene en vertical. Vuelvo a cargar otra vez. Y así nos vamos a ir. Los trazos son repetitivos, ¿verdad? Entonces yo quise adelantarme con mi otra hojita de trabajo para no trabajar siempre en lo mismo. Aquí yo la tengo bastante adelantada. En la parte de abajo y en la parte de arriba de nuestro cesto lleva una pincelada diferente a las demás. Ya yo la trabajé en la parte de abajo. Y para que ustedes tengan conocimiento de cómo poder realizarla, yo voy a trabajarla en la parte de arriba. Una pincelada sencilla de poner, acostar y de levantar. Y así vamos haciendo como una imitación cordoncillo para que nuestro trazo quede un poquito más completo. Los cursos en las sedes se encuentran abiertos. Ustedes pueden apreciar aquí a mi derecha unos proyectos que yo les he traído o que quiero compartirlo con ustedes, en donde estamos mostrando los diferentes trazos que se realizan en el taller de pinceladas 1. ¿Verdad? Ustedes pueden apreciar ahí trazos de girasol, de margaritas, hortensias, dos tipos de rosa, dos tipos de hoja, follaje de acompañamiento, etc. Entonces les animo mucho a que nos llamen, se matriculen, participen y como les dije la vez anterior, no hay temor. Si usted nunca ha trabajado en pintura pero quisiera aprender con nosotros, pues con muchísimo gusto en la sede le vamos a enseñar el paso a paso para que usted pueda realizar esos proyectos. Bien, ya yo he terminado aquí de realizar la imitación del cordoncito de arriba. ¿Verdad? Aquí ya lo podemos apreciar. Posterior a eso yo voy a rellenar mi canasta o mi cesta con un ponceado en amarillo y en verde imitando un poquito el follaje para que ella no nos quede o no se nos vea así como tan vacía. Lo hacemos de manera totalmente dispareja, ya les digo, imitando el follaje. Gracias. Una vez que ya ustedes le han puesto todos los detalles personalizados a gusto de cada una, entonces ahí podemos rellenar también con un poquitito de hojas de las que ya estamos acostumbradas a trabajar, de la hojita grande, en zigzag, con la hojita pequeña. ¿Verdad? Pero ya eso es, como les dije anteriormente, a gusto de cada una. Lo que yo quería más que todo es que ustedes puedan poner en práctica en casita el trazo para hacer esta cesta. Voy a hacer por acá una hoja grande para que ustedes tengan un poquito más de ideas de cómo podemos trabajarlo. ¿Verdad? Amigas, yo espero que ustedes pongan este proyecto en práctica. Las espero nuevamente en la próxima semana, si Dios lo permite, y continúen ustedes con más de mujeres del 2000.